Un saludo muy fuerte para Sainte Bits, de verdad que son los mejores. Muchas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos siempre. Y que el próximo San Juan, yo creo que este tío la va a romper también aquí. Yo creo que nos lo merecemos, la gente se lo merece. Fiestón. Y esto es lo que hay. Fiestón. Ni visa, ni visa, ni nada. Esto solo hace falta girar un poco la cámara. Y la sirena de Alfie. Así que gracias, hasta el año que viene. Sainte Bits, DJ Monty, gracias a todos amigos. Hasta la próxima. Chao.